con las opciones que da con cuotas, con opciones para comprar a través de distintas plataformas, en distintos rubros, y es un poco también la lupa donde, bueno, cómo va a comportarse los electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Uno de los rubros que más cayó. Exactamente. ¿Qué va a pasar con algunos rubros determinados? Y bueno, en lo que va a priorizar la gente, ¿no? Porque también podés comprar alimentos y demás. Ya venían los alimentos, por ejemplo, con una fuerte suba, todo lo que eran packs de leches, bueno, alimentos quizás no perecederos. Los que se puede acopiar. Exactamente. Venían con una fuerte suba en los hot sales anteriores. Bueno, habrá que ver qué se analiza y qué datos se toman de los resultados de este hot sale, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a Maxi Bron, que ya está en línea, nuestro consultor habitual para los temas de tecnología, y, bueno, sobre todo para que nos oriente un poco con el tema de la comparación de precios, las opciones para sacar provecho de este hot sale. Maxi Bron, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Ya sacaron brillo esa tarjeta de crédito? Mira, te escucho tan contento que me da la sensación que salís de la página de hot sale antes de conectarte acá, ¿no? No, 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 no necesariamente. Mira, el último hot sale, lo mejor que conseguí fue jabón líquido en oferta, el anterior. No, 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 no este. Cayó estripitosamente. Para que vean qué dinámicas de compras tengo. Sí, sí, muy curiosa. ¿Pero ahora ya compraste algo o no? Sí, sí, he comprado, he comprado. Ah, bueno. Bueno, no vamos a preguntar. En realidad es porque es algo que me hacía falta de antes y espero ese día para ver si realmente hay una oferta. Digo, ya tenía previsto una compra. No es de eso que también hay veces que lo hago, pero no es que entré directamente y que, uy, qué oferta. Se lo llevo. Y fui por eso. Bueno, contanos un poco, Maxi, ¿qué hay que tener en cuenta en este hot sale? Nosotros hacíamos ahí un repaso, ¿no? Creemos que en algún punto también es interesante ver qué va a pasar con algunos rubros que cayeron más en consumo, sobre todo electrodomésticos y demás. Pero a tener en cuenta, creo que es un hot sale medio particular. Sí, mira, yo primero hago una aclaración que lo hago en cada hot sale y hay mucha gente que dice otra vez lo mismo y hay otros a los que les sirve saberlo. Digo, hot sale, más allá de que es una dinámica de oferta, es una marca, ¿sí? Es una marca que pertenece a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Como marca es una acción de promoción y de oferta. ¿Por qué cuento esto que parece obvio? Porque no todo lo que aparece como hot sale está dentro del hot sale. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una, por ejemplo, tengo un emprendimiento que vendo desorantes de ambiente, ¿sí? Y no tengo un acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, no voy a estar oficialmente en la página, pero aprovecho el día, digo esto porque hay mucha gente que lo hace, aprovecho el lunes y doy una oferta, y pongo una oferta que es real, ¿sí? Que voy a dar una oferta dentro del marco del hot sale. Pero oficialmente no está en el hot sale, ¿sí? Entonces primero hago este paréntesis y decir una aclaración. Está bien. Pertenece a una Cámara que tiene oferta y vos la podés encontrar. Y ahí vamos a la primera de las páginas, que es hot sale.com.ar, ¿sí? Que es una página de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico donde vos podés entrar y ver todos los que están adheridos. Sí, ahí la estamos viendo en pantalla, Maxi. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí vos podés ver todos los que están adheridos. Agrego. Puede haber alguna oferta que yo encuentre que no esté ahí y probablemente, seguramente no es parte de la Cámara, ¿sí? Y usa el nombre hot sale. Que esto no quiere decir que sea ilegal lo que haga, ¿sí? Aunque esté usando el nombre como un genérico. Hago esta aclaración siempre porque es importante entenderlo. Mucha gente no lo tiene en cuenta, pero no es menor. Porque si está dentro de hot sale, te garantizan y la Cámara garantiza todo el procedimiento, las ofertas y todo lo que tiene que ver con eso. Y después aparece otra cuestión que siempre nos pasa cuando aparece esta oferta y las decía Maya antes. Sí. Sí, pero ¿realmente es oferta o...? Bueno, ya que es el hotel, vieron el clásico, el meme, aguarden, aguarden, aguarden. Sí. Y cuando llega el día de la oferta, el precio del mismo o un peso menos. Claro, sí. Hay formas de saberlo y esa es la que queríamos compartir hoy desde este espacio para decir, bueno, mucha gente, por ejemplo, en mi casa, mi casa Herrero, cuchillo de palo, por ahí hacen la forma tradicional, ven algo que les interesa en la semana previa, hacen una captura y dicen, bueno, espera el lunes a ver qué precio tienen porque me olvido de tantas cosas que busquen. Hacen una búsqueda en el fin de semana, hicieron una búsqueda, buscaban un calefactor, ¿sí? Hicieron una búsqueda del calefactor que buscaban, quedó la oferta ahí, ese día está más barato, lo compro. Sin embargo, si no tomé todas esas precauciones y no hice todo eso, hay páginas que te permiten trackear las ofertas. Es decir, buscar a qué precio estaban antes para compararlo con el precio ahora, porque sabemos y vivimos en Argentina además, donde es muy habitual esta práctica desleal que es aumentarle el precio a algo para después bajarlo. Ahí tengo un paréntesis, Maxi. En este caso la cámara que organiza el hot sale, que interviene en esto que vos bien explicabas, ellos de antemano hacen este ejercicio de decir, bueno, vamos a ver si aumentaron en el último día para después bajarlo. Sí, mira, por lo que entiendo y los propios comunicados de ellos, ellos hacen un control sobre esto para evitar, porque saben que es una práctica desleal y que no quieren que se les caiga la marca con este tipo de prácticas. Bien. Aunque también lo sabemos que quienes van detrás de, y a ver, los sancionan con algún tipo de multa, llamados de atención, pero nosotros como consumidores, yo creo que la mejor herramienta es que el control lo hagamos nosotros. Genial, me parece bárbaro. Porque sí, ellos tienen que hacer esto a ver que realmente sea una oferta, pero sabemos que hay posibilidad de manejarlo. Seguro. Por ejemplo. Vamos a la página. Una página como precialo.com.ar. Sí, precialo.com.ar te permite verificar un seguimiento de los precios, ver ofertas que hay, ver particular, y esta la pueden usar todo el año, independientemente del hot sale, es muy interesante, páginas como precialo, páginas como historial, por ejemplo, historial.com.ar, es una página a diferencia de precialo que tiene esta, a ver, tienen diferentes posibilidades. Sí. A mí particularmente de esta que es historial es de las que más me gustan, porque te permite hacer un seguimiento de los productos en particular. Bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Puedes repetir bien la dirección, Maxi? Bien, la primera que nombré es para que prueben, porque son muy similares, tienen diferentes aplicaciones. Yo les puedo, les cuento varios, les cuento lo que me gusta a mí, que no es la que le gusta a todo el mundo. Por un lado, precialo.com.ar, ¿sí? Que es la que está ahí. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué te permite? Te permite ver diferentes ofertas, precios, comparaciones, algo muy parecido a lo que hace Hot Sale, pero fuera de la marca Hot Sale. Y no necesariamente la tenés que usar el día del Hot Sale. Claro, está permanente. Estamos hablando de esto, nos viene bárbaro hoy, pero terminó el Hot Sale y vos estás buscando algo, podés comparar precios. Lo que hace es automatizar una búsqueda, que por ahí si la tenemos que hacer en forma humana y precio a precio, es más incómoda. Entonces, esta es una. La otra es Historial, que te permite, historial.com.ar, que te permite hacer un seguimiento de un producto determinado y cómo fue evolucionando el precio. Si bajó, si subió, si se modificó. Esto que decíamos al comienzo, ¿sí? Poner, busca un par de zapatillas y el domingo estaban a un precio, estaban a 50 mil pesos. Sí. Y el lunes las pusieron a 70 para decir que hizo un descuento y volvieron a quedar a 50. Sí. Sí, claramente esa es una práctica desleal, que la puedo verificar personalmente a partir de páginas como esta que se llama historial.com.ar. Y hay otra que a mí me interesa mucho porque compramos mucho en Mercado Libre. Vieron que usamos Mercado Libre para todo. Sí. Aunque ahora hay, por ejemplo, ya no hay envíos gratis, me parece que ya hay más dificultades o beneficios, ¿no? Hay pocos beneficios, me parece. Sí, bajaron los beneficios, pero vos sabés que hay algunos rubros en los que todavía se nota mucho, o por lo menos lo usamos de referencia. Sí, es muy común que antes de ir a comprar, tengo que hacer una inversión en algo, en algo que para cualquiera de nosotros demanda un dinero, digo, bueno, antes de gastarlo voy a ver qué sale en Mercado Libre. Sí, es verdad, siempre hacemos eso. ¿Qué es lo más barato en Mercado Libre? Después digo, bueno, entre el envío de una cosa y la otra, lo pido ahí. Lo usamos de referencia. Y aún, en muchos casos, con el envío incluido, nos sigue siendo diferente. Sí, es verdad. Ahora, Maxi, ¿cómo estás? Nada, consultarte al respecto de este hot sale, digo, la ventaja o, bueno, el incentivo de compra se está dando en el descuento real o en las posibilidades de tener cuotas sin intereses, que era uno de los beneficios que anteriormente se tenía, que podías comprar un electrodoméstico en 12 cuotas y, bueno, este último tiempo eso, la verdad que ha sido muy, muy, muy difícil de encontrar, ¿no? Digo, ¿cuál ha sido o cuál has detectado que puede haber sido la real ventaja de este hot sale? Mira, esto, voy a decir una obviedad, pero lo vamos a ver con el diario del lunes y con las estadísticas que ofrezca la Cámara una vez que cierren. Yo te anticipo mi parecer, ¿sí? No, no está basado en datos hoy porque la Cámara todavía no ha dado datos, pero sí lo que vemos es, aparecieron ofertas reales, o sea, esto es mucho decir, hay ofertas reales. Sí. Tan simple como que están congeladas las ventas, entonces están muy caídas las ventas, hay ofertas reales, si las buscas, las encontrás, el que tiene el dinero para comprarlo puede hacer. Y quien no tiene el dinero, todo el dinero, volvieron a aparecer, por acuerdo entre bancos y en la fuerte caída del consumo, volvieron a aparecer cuotas sin interés en algunos productos y en algunos segmentos. Yo creo que en esos en particular va a haber venta que no está pensada. Digo, pensemos en nuestro consumo familiar, digo, sin ser, nosotros no somos economistas, pero manejamos la economía de nuestra casa. Mira, no tenía pensado comprar X cosa, pero está en buen precio, encima la puedo comprar en cuotas y la vamos a terminar comprando. Claro. Agrego el que les estaba por comentar recién, que es el Mercado Libre, para quienes usan el Mercado Libre, se llama mercadotrack.com. A mí en particular de este, que tiene una interfaz muy limpia, que parece que no ofrece nada a diferencia de los otros, que es un mercadito, uno puede poner el link arriba, ahí donde están mostrando, uno puede poner el link de Mercado Libre que les interese, ¿sí? Yo vi un producto en Mercado Libre, copio la URL, lo pego ahí y me va a mostrar, si después lo quieren probar con cualquier producto, les va a mostrar una evolución de ese producto. Ah, mira qué interesante. Qué precio tuvo hace un mes, qué precio tuvo después, cuándo bajó de precio, cuál es la media que tiene. Es muy buena la aplicación, ¿por qué? Porque normalmente lo hacemos a ojo en Mercado Libre a esto, ¿sí? Vamos y miramos, bueno, está más o menos, ponemos lo mismo que nos dice Mercado Libre, que nos compara con mejor y peor. Pero ahí puede ir particularmente a uno, ¿sí? Elijo algo que me gustó, copien el link de ese producto, lo vuelven a poner ahí, que ahí veo que lo están... Sí, ahí lo estamos haciendo en vivo. En vivo, y ven abajo, les marco una estadística con todo el historial de qué pasó con ese precio. Ahí estamos viendo. Fijaron una bici, bárbaro, ¿qué tengo con esa bicicleta? Mira, ahí van a ver cómo está y cómo tenemos los precios, que estuvo aumentando, de qué forma, de qué forma estuvo y cómo se movió. Sí, ahí muestra claramente, ¿no?, que hubo un aumento. Exacto. Y vamos a ir viendo cómo, bueno, todo el historial de este precio. Y también, digo, tengo para decir que si este mismo espacio lo hacíamos un año atrás, hubo otras páginas, ¿sí?, como elbaratómetro.com.ar o donde promo, que desaparecieron. Vamos a ver cuánto se sostiene en esta, porque también hay que volverse sustentable. Desde lo económico, hay que monetizarlas. Cuánto dinero les dejan en la publicidad que agregan o la forma que tienen de monetizar. En este caso puntual, este Maxi, esta última que ha decidido, es solo para Mercado Libre. La última es solo para Mercado Libre. Las otras es para una comparativa de precios en general. Y la última, por ejemplo, la de Mercado Track, su nombre se lo indica, es para trackear, ¿sí?, un producto en particular. Vos elegís un link de Mercado Libre, lo pones ahí y te trackea ese producto en particular. Bien, genial. Bueno, la verdad es muy interesante, Maxi, tener en cuenta esos datos, porque uno se abre la página y se zambulle, como vos decís. O podés venir viendo algo que ya tenías ahí como en la mira, o directamente entras y decís, ah, mira, me di cuenta que necesito esto y como está en oferta y esto de las cuotas. Sí, lo aprovecho, ¿no? Sí, digo, son las dos alternativas que normalmente usamos. O vamos, nos sorprendemos con una oferta, metemos cuotazo y tarjetazo y compramos algo que por ahí no lo teníamos pensado, nos hace falta, lo conseguimos a un buen precio. O había algo que teníamos pensado, quienes tenemos más, un grado de obsesión mayor, vamos controlando cómo avanzan esos precios, sobre todo cuando es algo que tiene una inversión importante, que tenemos que para realizar y decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer con esta inversión? Puedo ir controlando, puedo ir verificando con, bueno, una aplicación, que en muchos casos están soportadas por un servicio de inteligencia artificial detrás, que me permite hacer ese control automatizado. Genial. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta, entonces, Máximo. Lo último, Maxi, preguntarte si hay algún rubro en particular que creas que puede ser más beneficiado en este hot sale. No, mira, yo estuve mirando en general todo, es muy diverso lo que hay. Fíjate que lo que decía Maya, hay alimentos, hay muchos alimentos, mucha gente que no va a comprar el calefactor, a mí me hace falta un calefactor para la casa, pero no, pero está oferta la leche, voy a comprar leche. Yo en el anterior... Eso es increíble, Maxi, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también el concepto del hot sale? Porque en teoría vos esperabas el hot sale, qué sé yo, para comprarte una compu, un lavarropas, una heladera, después empezó con la indumentaria y ahora con la comida también, un pack de leche, es increíble eso. Es que cambió nuestra realidad en cinco meses, cambiaron también y nos adaptamos a la forma de comprar. Yo la semana previa, antes del hot sale, compré en cuotas sin interés lácteos. Una fábrica que está vendiendo directamente fábrica, compras determinada cantidad de or más D, y te lo dan en cuotas. Y vos decís hoy, conviene. Hace cinco meses me pareció una locura comprar en cuotas lácteos solo porque están en oferta. Sí, bueno, es la realidad de mucha gente, ¿no? Que está incluso comprando los alimentos o cargando combustibles con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad económica. Bueno, alimentos tarjeteados hace rato. Sí, sin duda. Maxi, bro, muchas gracias. Ahí vamos a apuntar bien las páginas que estuviste sugiriendo para no se dejen engañar por el hot sale. Vayan con cuidadito. Controlar todo, controlar todo. Yo antes decía, me pongo retro siempre en estos espacios, para los que tenemos más años, decía Lita de Lázari, hay que caminar y recorrer, ahora ya la caminata es virtual, y hay alguien que camina por nosotros, ¿sí? Hay aplicaciones que recorren por nosotros. Muevan los dedos nomás. Así que, controlar. Gracias, Maxi, bro. A ustedes. Saludos. Bueno, ahí están todos los...